¿Estás pensando hacer el famoso ayuno intermitente, pero quieres hacerlo de manera inteligente? Quédate en esta cápsula y te explicamos cómo se hace. Comenzando con el COVID. Deportica Online. Deporti fans, ¿cómo están? Yo soy Edi Walss y estoy una vez más con Sofi. Sofi, ¿cómo estamos? Muy bien, Edito. También muy bien, gracias. Qué bueno. Pues como ya saben, Sofi es experta en nutrición y hoy tenemos un tema súper, súper controversial que a todo el mundo le interesa o lo han escuchado alguna vez. El ayuno intermitente. Seguramente hemos... ¿Qué es eso? No, pero hemos escuchado seguramente hablar de eso y alguna persona nos ha dicho, ah, pues voy a hacer ayuno intermitente, pero no sabemos ni si lo está haciendo bien, ni qué es, ni cómo se hace, ni qué objetivos tiene y eso es lo que vamos a platicar hoy aquí. Entonces, quédense y no se muevan porque esto se va a poner buenísimo. Yo tengo algunas preguntas, ya saben, si tienen algunas otras nos las hacen llegar porque si aquí hacemos todas las preguntas, tardamos tres horas y pues no, no nos da para eso. Entonces, Sofi, ¿empezamos? Empezamos, de una vez. Bueno, pues lo más general, ¿qué es el ayuno intermitente? Bueno, como su nombre lo dice, es ayunar parte de tu día, ¿no? Hay diferentes tipos de ayuno, digamos que se pueden dividir en principiantes, intermedios y avanzados y es dependiendo de cuántas horas pasan en ayuno, ¿no? Hay de 12 horas de ayuno con 12 horas ingiriendo alimentos, 14 horas de ayuno con 10 horas ingiriendo alimentos o ya es el máximo de 16 horas contra 8 horas, ¿no? Pero no quiere decir que durante estas 8 horas que estás consumiendo alimentos vas a comer lo que quieras, ¿no? Todo el tiempo, así, 8 horas. Así es. Entonces, sí es muy específica la dieta, no es para todo el mundo, pero hay muchas personas que se les facilita por el tipo de vida que llevan, por el ritmo de vida y por los hábitos que tienen, ¿no? Ok. Ahora, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que comer cada 3, 4 horas porque si no siento que muero, así. ¿Qué beneficios tiene este ayuno? ¿O por qué se debería hacer? Bueno, las personas que llevan este tipo de dietas, más que nada, es como que buscan algo más, ya han hecho muchas cosas, practican entrenamientos de resistencia, o sea, como que ya tienen su cuerpo acostumbrado a llevarlo siempre como que a otro nivel, ¿no? Básicamente son personas que a lo mejor les cuesta mucho llevar, como bien lo dices, cada 3 horas estar consumiendo los alimentos porque están trabajando, porque viajan mucho, porque se desplazan hacia un lado o hacia el otro, porque de repente cuando comen mucho se les inflama el estómago, son intolerantes a ciertas cosas. Entonces, este tipo de ayuno les beneficia principalmente porque no todo el tiempo están con alimento en el estómago o no están en ese proceso de digestión y los alimentos que ellos consumen o que se consumen durante este tipo de plan de alimentación también son muy sanos, muy libres de conservadores, muy libres de procesos, nada de grasas transgénicas, procuran, no consumen nada de azúcares refinados, este, o sea, es una dieta muy limpia, digámoslo así, esa es la palabra, limpia. Y ahora, ¿tiene solo que ver con la parte física o también tiene que ver algo con lo mental? También. Es como que todo un reto, ¿no? O sea, controlo lo que me estoy llevando a la boca en los momentos y en el tiempo que yo le indico a mi cuerpo. También es un beneficio para el cuerpo en ciertos aspectos porque lo disciplina y se regularizan muchas cosas. Para muchos les es muy beneficioso este tipo de planes, lo he visto con mucha gente que he tenido, pacientes que he tenido, que hemos probado de varios tipos de planes de alimentación. Empezamos con una dieta equilibrada donde consumimos de todos los macronutrientes, pasamos por otro proceso de hipocalóricas y pocas calorías. Luego pasamos por el proceso de las dietas keto y luego venimos por el proceso del ayuno intermitente y al final terminan por el gusto, dándole gusto a este tipo de plan de alimentación. Se les acomoda por el tipo de vida que llevan. A lo mejor trabajan en oficina, entonces todo el tiempo están en la computadora, no les da tiempo de estar con el snack. O no, son de las personas que se levantan y tienen hambre. Ven, mi hijo, mi hijo se levanta, él no quiere desayunar. Él come como hasta las 12 del día y para él eso es normal. Entonces dices, bueno, hay diferentes tipos de cuerpos. Su cuerpo es así, se acostumbró. Él no quiere desayunar, se le da su vasito de leche en la mañana y se acabó porque ya no quiere más. Entonces hay personas que son así, yo hasta las 12 del día empiezo a consumir mis alimentos, empiezo con poquito, una frutita, luego ya empiezo con mi comida fuerte a las 3, 4 de la tarde y mi última antes de dormir a las 7, 8 de la noche para que ya no haya ninguna reserva de carbohidrato y pues no haya esa reserva de grasita en la noche que ya no tenemos ningún tipo de actividad. Ok, ahora el ayuno intermitente, ¿cómo es que se realiza? ¿Siempre es en la primera parte del día o puede ser de tarde hacia la noche? Pues es más bien, depende de tu actividad, como te decía. Puede ser que a lo mejor tú trabajes en la noche, entonces no vas a estar toda la noche en ayuno, sino más bien ahí es invertirlo. Ahí vas a estar, el tiempo que menos actividad haces, vas a estar en ayuno y cuando haces más actividad, entonces es cuando vas a ingerir los alimentos. Ok, y el periodo en donde sí comes, ¿qué? Sí, es el mismo. Pero que, digamos, ¿cuánto comes ahí? ¿Qué comes? ¿Qué cantidades? Depende del... Por ejemplo, si estamos hablando del ayuno intermitente, que es 16 horas de ayuno contra 8 horas de comida, ahí lo que te recomiendo es igual, consumes cada 3, cada 3 horas, 3, 6, 9, bueno, un poquito menos, la última sería en las 2 horas, pero si hagas 3 comidas, cuando menos. Ok. Eso es lo ideal. Obviamente, entre más tiempo tienes tú para comer, pues más puedes repartir tus comidas. Puedes hacer inclusive tus 5 comidas al día, pero que sean pequeñas, o sea, no vas a comer abundantemente, ¿no? Vas a comer cosas pequeñas para que a las 2, 3 horas que tengas que volver a comer, vuelves a comer tus snacks o tus partes, por si tu proteína bien medida, tus verduras, tu ensalada y tu parte de los carbohidratos, ¿no? De cereales integrales, obviamente evitar todo lo que es, como dije, harinas refinadas, azúcares grasas trans, etc. Ok. Y los tipos de ayuno intermitente, como ya dijimos, es de 12, 14, 18 horas. 16. 16. ¿Son los únicos que hay? Pues podría haber, digamos que el 18 contra 6, pero ya es, digamos que yo ya no lo recomendaría mucho. Claro. Eso ya sería demasiado. ¿Y la diferencia entre cada uno o los resultados? No, no hay mucha diferencia entre uno u otro, más bien es cómo afecta en ti, en tu cuerpo, cómo afecta ese metabolismo, qué te funciona. O sea, ahí es, cada persona es diferente. Entonces, puede ser que a ti te funcione súper bien el de 12 o 12, por ejemplo, y a mí me funcione el de 14 días, por ejemplo. Entonces, puede ser que tengamos los mismos efectos, pero a mí me sirve más el de 14 y a ti te sirve más el de 12. Entonces, el chiste es ir checando con cuál te acomodas, con cuál te sientes mejor. Siempre es como beneficio de uno mismo, ¿no? ¿Qué estás buscando con un tipo de plan de alimentación? Pues sentirte mejor, verte mejor, a lo mejor tienes algún objetivo o alguna metina específico y pues quieres llegar a eso y es ver de qué manera puedes hacer X o Y plan de alimentación que te lleve a ese objetivo que estás buscando, pero siempre dentro de los parámetros, por decir, que exhalmos y saludables. Ok, bueno, y ya por último, de manera súper resumida, porque hablamos muchas cosas, ¿para qué sirve el ayuno intermitente? Pues, como te dije, ayuda en varias cosas, pero principalmente es para regularizar tu metabolismo, para ayudarte a buscar los objetivos que estás buscando, principalmente es para definir, para bajar tu porcentaje de grasa y para mantenerte sano. Eso es lo principal. Pues bueno, Deportifans, estas fueron las preguntas que yo tengo. Si ustedes tienen más preguntas o quieren ya entrarle de lleno al ayuno intermitente y quieren así profundizar más, pues le hacen llegar preguntas a Sofi por las redes sociales y ella las va a contestar toditas. Sofi, pues por mi parte es todo. ¿Quieres tú decir algo más sobre este tema? Pues no, visiten a su nutriólogo para que les pueda poner la dieta de ayuno intermitente que más les convenga a ustedes. Perfecto, pues muchas gracias por estar en este Conversando con el Coach. Gracias Sofi, nos vemos la siguiente. Nos vemos. Que estén muy bien, hasta luego. Si te gustó esta cápsula, dale click a la campanita, suscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones de volada y visítanos en www.deporticaonline.com donde podrás encontrar sistemas de entrenamiento para ti. O también puedes bajarla en la App Store, no se te olvide, tenemos nuestra app ya disponible para ti. Yo soy Sofía. Y yo soy Edy. Juntos somos Deportica y estamos... Perfeccionando tus conocimientos. Conversando con el Coach. Deportica Online.